El Ministerio LP, Luisito el Profeta Ministri, presenta su nueva producción titulada Sin Límites. Luisito el Profeta Sin Límites, donde cada tema transmite vida y gozo. Dios te está esperando con su gran amor y acercándote más a tu Creador. Ven y lléname Señor, ven y lléname de ti. Sin Límites. Luisito el Profeta. Puedes obtenerlo en todas las tiendas digitales, iTunes, City Baby, Google Play Store y mucho más.